Música Según la Organización Mundial de Turismo, consiste en viajes y estancia que realiza personas a distintos entornos habitual. Una noche de estancia como unidad máximo 365 días, por otros negocios u otros motivos. El término turismología surgió en los años 60. Fue Yubaslavos Iván de Jovince, geógrafo en su formación académica. El científico considerado padre de la turismología fue quien lo popularizó en una revista con el mismo nombre en 1972. Protege y cuida al turista.